¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. El día de hoy tenemos para usted dos notas sobre la lucha contra COVID-19. Las dos son muy atractivas, muy interesantes. En esta cápsula le presentamos la primera. Se trata de una publicación presentada en la revista Nature Medicine, la revista de medicina de Editorial Nature, Nature Nature, naturaleza en español. La editorial de la que tanto hemos hablado. El trabajo fue realizado por investigadores del Centro Médico Irving, que le pertenece a la Universidad de Columbia. Y este trabajo fue realizado, entre otras cosas, analizando una base de datos que se encuentra en Inglaterra, que se llama Biobank, Biobanco, Banco de Información. Este biobanco del Reino Unido contiene registros médicos y datos genéticos de alrededor de medio millón de personas. En otra ocasión le platicamos cómo funciona este asunto del biobanco y tiene que ver con un tema que ha despertado mucha controversia con el paso de los años, sobre todo de los últimos años. Si alguna institución o el Estado mismo tiene derecho a conservar datos de pacientes que van a un hospital por cualquier motivo. Es un tema delicado, profundo, que tiene muchos vericuetos y que le revela a usted la enorme trascendencia social y económica que tiene la genética moderna. Para aquellas personas que todavía se preguntan qué impacto, qué relevancia tiene la biología en el mundo moderno, para qué estudiar biología, para qué permitir que existan universidades públicas en donde se estudia la carrera de biología, o de hecho cualquier otra carrera científica, el simple debate alrededor de este tema, de si es válido o no conservar información genética de personas a las que se les toma una muestra de sangre, ese solo debate revela cuál es la verdadera trascendencia de la genética en la actualidad. Una trascendencia que va más allá de los límites de nuestra salud y que tiene que ver incluso con nuestra privacidad en el sentido más profundo posible del término. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Ahora tenemos dos temas, este y el de las mascarillas N95. Bueno, comenzando con este tema. ¿Qué hicieron estos investigadores? Bueno, el Centro Médico Irving de la Universidad de Colombia ha recibido, como muchos otros centros médicos, a muchos pacientes de COVID-19. Alrededor de 11.000. Estos investigadores, los que se pusieron a revisar los datos de 11.000 personas que asistieron a este centro médico para evaluación, para ver si tenían la enfermedad y si esta enfermedad estaba evolucionando al punto de necesitar atención médica especializada, estos investigadores se empezaron a dar cuenta de un pequeño detalle. Existe un problema físico, un problema de salud que afecta a muchos millones de personas en todo el mundo se llama degeneración macular relacionada con la edad. La degeneración macular es un problema que se creyó que era exclusivamente genético, parece, lo es, pero de una manera indirecta. Ahorita vamos a platicar de manera muy breve de qué se trata esto. Es un problema que puede dejarse a una persona. Lo hace en muchos casos en todo el planeta. Existen distintas variedades de la degeneración macular. La forma probablemente más común es aquella que está relacionada con la edad. Y, por cierto, hay un estudio que sugiere, no demuestra, sugiere, que el comer huevo con todo y todo, es decir, con yema y con clara, sobre todo la yema del huevo, parecen contener algunos factores que ayudan a reducir la probabilidad de experimentar la degeneración macular. Bueno, la degeneración macular, le digo, es un problema que sabemos que tiene algo que ver con la genética. Y lo que vieron estos investigadores es que aquellas personas que ingresaban a un hospital y tenían ya degeneración macular o cuando menos los genes que los predisponen a degeneración macular, tenían un 25% más de probabilidad de sufrir la enfermedad grave o incluso morir. De hecho, la probabilidad en algunos casos llegó a ser mucho más alta. La probabilidad de muerte cuando una persona tiene la enfermedad seria, la enfermedad grave es del 8,5%, cuando menos en los números de la Universidad de Columbia. Esto varía de país a país, dependiendo de factores genéticos, factores ambientales y también de la calidad del tratamiento. En ese lugar, la probabilidad de muerte en caso de que una persona sea ingresada con COVID-19 grave es de 8,5%. La probabilidad de muerte para las personas con degeneración macular es del 25%. Una de cada cuatro personas con COVID-19 grave en ese hospital y que tienen degeneración macular mueren. Alrededor del 20% de las personas que ingresan a ese hospital con degeneración macular o con precursor o con la estructura genética que facilita la degeneración macular necesita intubación. Si es más fácil que una persona que tenga las circunstancias genéticas que predisponen a degeneración macular o que tengan ya la enfermedad que enfermen gravemente. ¿Por qué? Bueno, se sabe desde hace tiempo que la degeneración macular es un problema que está relacionado con un mal funcionamiento del sistema inmune. Y ese mal funcionamiento del sistema de defensa de nuestro cuerpo que involucra a un montón de células diferentes que se ven iguales al microscopio los famosos glóbulos blancos e involucra también a una complejísima cadena de reacciones químicas que están relacionadas con la defensa del cuerpo. Todo eso es el sistema inmune. Y resulta también que sabemos que cuando una cierta parte de la estructura genética de una persona en particular cuando ciertos genes específicos que están relacionados con una parte del sistema inmune que se llama el sistema de complemento tienen una cierta formulación es más probable mucho más probable que aparezca la degeneración macular. De hecho, es casi casi una receta para que aparezca la degeneración macular cuando existen ciertas alteraciones en los genes que controlan al sistema de complemento. Entonces, eso significa que esta enfermedad y me refiero a la degeneración macular está relacionada con una alteración genética que a su vez está relacionada con el comportamiento del sistema inmune. Y estos investigadores encuentran que las personas que tienen esta condición la degeneración macular o el precursor genético tienen una probabilidad mucho mayor de enfermar gravemente e incluso morir que una persona promedio de la misma edad. Ese es un punto. Bueno, ya son dos. La degeneración macular es un problema genético. Punto dos. La gente con degeneración macular experimenta una mayor probabilidad de enfermedad COVID-19 serie. Punto tres. Cuando el sistema de complemento tiene ciertas alteraciones genéticas hay una mayor probabilidad de tener obesidad y de tener diabetes. Sabemos ya que las pacientes que tienen diabetes, obesidad o cualquier otro problema asociado como puede ser la hipertensión que normalmente se asocia con la obesidad aunque hay casos de gente que no es gorda y es hipertensa. Pero bueno, sabemos que la gente con obesidad y con diabetes experimentan un riesgo sustancialmente mayor de morir si enferman gravemente de COVID-19. de hecho es mucho más probable que una persona con diabetes o obesidad se enferme gravemente de COVID-19. La gente que no tiene estas condiciones muchas veces ni siente la enfermedad o la siente pero es una pequeña molestia. Estas piezas de rompecabezas sugieren claramente que esta alteración genética natural que tienen algunas personas en la fórmula de los genes que sirven para construir el sistema de complemento las predispone a la enfermedad grave de COVID-19. Eso de arranque es interesante porque ayuda a que los médicos decidan qué pueden hacer en favor de sus pacientes. Aumenta la probabilidad de que el paciente sea tratado correctamente porque el médico entiende mejor el funcionamiento de la enfermedad. pero hay algo más es algo algo más interesante aún. Déjame platicarle primero qué es esto del sistema de complemento. El sistema inmune el sistema que defiende a nuestro cuerpo del ataque de virus bacterias etcétera etcétera consta de dos áreas diferentes. Lo comentamos hace poco cuando pusimos un ejemplo sobre las distintas ramas del sistema de defensa de un país tiene la fuerza aérea tiene el ejército tiene la marina aquí tiene al sistema a lo que se llama sistema de complemento más bien a lo que se llama el sistema innato el sistema de defensa innato del cuerpo y el sistema adaptativo el sistema el sistema adaptativo involucra a los a cierto tipo de glóbulos blancos que son los que van a investigar qué pasa cuando una célula se enferma por un virus y son los que se dedican a crear anticuerpos contra aquella cosa que entró el sistema innato viene con nosotros desde que nacemos funciona de la misma manera desde que nacemos el sistema adaptativo va aprendiendo a defenderse contra distintos agentes infecciosos el sistema innato no funciona de la misma manera no importa qué tipo de cosas se nos mete en el cuerpo el sistema de complemento que forma parte del sistema innato de defensa del cuerpo también se le llama la cascada de complemento involucra una cantidad importante de proteínas diferentes pequeñas todas ellas que son fabricadas principalmente en el hígado circulan en la sangre parece que no sirven para nada cuando se dan ciertas circunstancias por ejemplo cuando entra una bacteria al cuerpo y empieza a destruir células las células al morirse se empiezan a medio descomponer y empiezan a soltar sustancias en la sangre que normalmente no deben estar allí eso sirve para disparar la actividad del sistema de complemento estas proteínas que están inactivas están inactivas porque están es un poco lo que ocurre cuando usted compra en la en la papelería las estampitas que se necesitan para hacer una tarea escolar de un niño de primaria el paquete de estampitas no le sirve de mucho tiene que recortar cada una de las estampitas para colocarlas en una historia que el niño tiene que narrar por ejemplo la historia de la independencia de México o la historia de la de la exploración de África que se yo usted se compra el paquete de estampitas tiene que recortar las estampitas y luego pegarlas en distintas partes del texto en el lugar apropiado las proteínas del sistema de complemento que circulan por el cuerpo se parecen un poco a este paquete de estampitas el paquete de estampitas no sirve de nada y estas proteínas que nacen pegadas unas con otras no sirven de nada tampoco es hasta que otro tipo de proteínas diferentes las proteasas que son proteínas que rompen a otras proteínas es hasta que ciertas proteasas rompen a este paquete de proteínas en circulación que las proteínas individuales se sueltan y pueden comenzar a ejercer su función estas proteasas solo se activan si en la sangre aparecen cierto tipo de moléculas que normalmente se producen cuando una célula se muere y esto normalmente pasa cuando hay un ataque por bacterias por virus o por cualquier otra cosa no importa lo que sea que esté atacando el cuerpo esta ratonera molecular se dispara se están muriendo células por el motivo que sea eso libera sustancias que activan a las proteasas que a su vez rompen a estas proteínas ligadas que viajan por la sangre ligadas estas proteínas son inactivas al separarse cada una de ellas se activan y estas proteínas realizan muchas acciones diferentes que tienen que ver con la defensa del cuerpo por ejemplo algunas de estas proteínas que se han separado se vuelven a unir pero de manera diferente a como estaban originalmente y se clavan en la pared de las bacterias si hay alguna bacteria este conjunto de proteínas se le va a clavar y literalmente le abre un agujero en la pared a la bacteria y la bacteria se muere es un mecanismo automático no específico le va a pegar a cualquier bacteria claro está hay muchas bacterias peligrosas como la de la tosferina el tétanos la peste que se saben defender del sistema de complemento pero hay muchas otras bacterias comunes que no el sistema de complemento es un buen inicio para proteger al cuerpo contra infecciones bacterianas y también ayuda a defender al cuerpo de infecciones virales no nos vamos a meter con el sistema de complemento porque es un verdadero verdadero relajo maravilloso interesantísimo podríamos hablar de él por un rato largo necesitaremos un programa completo de una hora nada más para hablar por encimita del sistema de complemento si quiere busque usted sistema de complemento en la wikipedia para que empiece a darse una idea de lo que estamos hablando el asunto es que si los genes que sirven para construir las proteínas del sistema de complemento tienen una cierta formulación este sistema de complemento a veces puede funcionar mal y puede atacar algunas células de nuestro propio cuerpo por ejemplo células que se encuentran en la zona de la retina y eso es lo que produce la degeneración macular entonces cuando hay un cierto error genético bueno no error sino una cierta formulación de esos genes bien la degeneración macular también esa misma formulación de genes facilita la diabetes y la obesidad y también esa formulación de genes facilita los casos de COVID-19 grave esto de momento es una sorpresa para la comunidad científica no existe de momento una cura para esta condición pero se vienen ensayando desde hace ya unos cuantos años curas genéticas para la degeneración macular en ratones y en otros animales y en algunos casos han funcionado empezamos a entender mejor cuál es el funcionamiento molecular de nuestras células es un verdadero galimatías cuesta mucho mucho trabajo ir descifrando cada una de las cadenas de reacciones que hay dentro de una célula pero gracias a que hemos logrado descifrar algunas de esas cadenas hemos logrado desarrollar técnicas que nos permiten corregir algunos defectos moleculares es algo realmente extraordinario porque una molécula está hecha de unos cuantos átomos y cada átomo mide una diezmillonésima de milímetro el arreglar la molécula correcta en el interior de una célula es algo que se antoja imposible en una célula puede haber millones de millones de millones de moléculas diferentes como desarrollar un mecanismo que de manera automática corrija la estructura de una sola de esas moléculas dentro de un montón de células vivas da la impresión de que no se puede el cuerpo humano está hecho de cien millones de millones de células aproximadamente y dentro de cada célula puede haber millones de millones de millones de millones de moléculas el corregir en todas esas células o cuando menos en algunas de ellas la fórmula química de una sola de esas sustancias se antoja imposible resulta que no es imposible dentro de ciertos límites gracias a técnicas como CRISPR-Cas un nombrecito medio raro pero ya lo hemos mencionado en otras ocasiones se hace posible soñar con la posibilidad de corregir ese problema en seres humanos adultos entonces de arranque este conocimiento está revelando por qué existe la relación entre COVID-19 y diabetes obesidad y este tipo de condiciones está revelando una herramienta que le puede servir a los médicos para predecir cuando un paciente de reciente ingreso puede agravarse rápidamente y eso le permite al médico diseñarle un tratamiento diferente a esas personas que a lo mejor todavía no muestran síntomas importantes de COVID-19 eso ya es muy valioso ya no se le daría el mismo tratamiento estándar en el área de urgencias a todos los pacientes que entran con un COVID-19 que ya se ve fellón con una prueba genética en principio usted podría decir mira este señor o esta señora van a tener la enfermedad más seria en 4 o 5 días vamos a prepararnos y vamos a adelantarnos con algo me faltó también cubrir otro pequeño detalle ya para terminar con esta notita y es que estas alteraciones moleculares en el sistema de complemento también involucran alteraciones en la coagulación que es otro de los problemas que aparecen con COVID-19 grave parece ser que esta alteración en la estructura molecular del sistema de complemento afecta entre otras cosas la producción de un tipo particular de sustancias que hemos mencionado antes las citoquinas que sirven como una señal de alarma molecular para que los glóbulos blancos se acerquen al lugar que está emitiendo las citoquinas parece que cuando existe esta alteración molecular que facilita la degeneración macular también se facilita que nuestro cuerpo produzca muchas más citoquinas de las que le conviene eso produce una inflamación rápida en cualquier zona en donde se dispare la alarma inmunológica si eso pasa dentro de los pulmones los pulmones se inflaman se llenan de líquido y la persona se puede ahogar que es lo que pasa en los casos fatales de COVID-19 o en muchos de ellos entonces sabemos pues que eso también está involucrado un cambio una alteración en la coagulación de las personas con enfermedad muy grave parece que todos los elementos graves del COVID-19 avanzado están ligados cuando menos en parte con una estructuración genética particular como es posible en principio detectar esa estructuración genética particular aunque de momento es caro pero en principio se puede esto empieza a permitirle a los médicos diseñar los tratamientos por adelantado para personas que podrían agravarse por ejemplo para personas que podrían agravarse se podrían utilizar sustancias que ayuden a reducir la producción de citoquinas derivados de la cortisona por ejemplo que son medicamentos de uso muy delicado y también anticoagulantes que en el pasado se ha visto que al parecer ayudan a sacar adelante a los pacientes de COVID-19 grave usted puede desde varios días antes de que se declare la enfermedad seria saber que esa persona va a necesitar derivados de la cortisona y anticoagulantes si usted interviene a tiempo es más probable que la persona pueda pasar por la enfermedad grave rápidamente y recuperarse esto es una información muy valiosa en el estado en el que está y en el futuro cercano si se sigue desarrollando la genética podríamos incluso soñar con corregir esos detalles genéticos antes que generen algún problema y de golpe y porrazo nos quitamos de encima los efectos graves de COVID-19 se reduce mucho la posibilidad de desarrollar diabetes hipertensión y obesidad en muchas personas y se reduce o se elimina por completo la posibilidad de desarrollar degeneración macular con una sola corrección genética tres por el precio de uno que le parece gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias 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 por ver el video.